Siempre buscando un cine diferente, que se arriesga y que busca sorprender, Arca fue parte de Distrital, Cine y Otros Mundos, otorgando por segundo año consecutivo el reconocimiento Arca del público, donde es el voto de la gente quien elige la ópera prima favorita. En esta ocasión, fue la película mexicana de Los Hamsters, del joven, emergente y talentoso director Gilberto González. Él se llevó el reconocimiento de todos nosotros. La verdad, honestamente, me puse muy feliz porque es el primer premio que nos ganamos y es un premio importante porque es el del público. Para mí es maravilloso porque habla de que estamos haciendo bien las cosas y de que la gente las está disfrutando. La historia de Los Hamsters nace de ver qué es lo que sucede en nuestro país y en nuestra sociedad. Saber que hay familias que no se comunican, que a pesar de estar en un mismo espacio que puede ser la casa, no se conocen estos integrantes. Y Los Hamsters va de eso. Tuvimos un crew muy joven, muchos estudiantes nos estuvieron ayudando y esa energía de esos mismos estudiantes se transmitió a la cinta. Con las funciones que hemos tenido, la gente se ve muy contenta. No es una película con la cual se van a aburrir, al contrario. Siempre salen con una sonrisa acerca de lo que están viendo. Y pues estoy muy agradecido con el premio Arca, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias al público que votó. Y pues al Festival Distrital, que yo no me esperaba todo esto. La verdad, estoy muy agradecido de corazón. Gracias. Arca. Vinculamos talento, potenciamos proyectos y promovemos cultura.